¿Cómo está abuelo felino? ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Feliz? Andando o dando vueltas. ¿Es feliz? Vamos a esa casa, vamos a entrar a esa casa que está ahí, mire. Vamos, pase. Vamos a esa casa que está ahí, pase adelante. Vamos a entrar por acá, primera vez que... Es mi primera vez que voy a hacer un video y segunda vez... Ya, 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 ya lo conoció. Se emocionó. ¡No, mire cuando lo vio! ¿Cómo está abuelo? Calor ahí ahorita abuelo. Miren, miren. ¿Vas a ir a mi casa? ¿Cómo es? Siéntate. Yo pegué a jugar piedra, papel y tijera que haría. ¿Qué pasa? Estás cansado, ¿o qué? Acá van a ir a trabajar. Sí. Está duro. Puro grado, ¿o qué? Ay, Dios. Es que ese trabajo... ¿Y Rosita, dónde estamos? No. Con la norma, creo que me dijo que iba a jugar. Es que ese trabajo de la pañería es de los más pesados que hay. Cánzate. Pío de los solazos. Ay, Dios. No se aguanta. Sí, yo los pasará para allá, pero allá es más peor. Ah, no, sí. Por favor aquí, digo. Sí, yo no sé cómo hacen ahí para aguantar a ustedes. Mi casita es bien bajita. Es bien bajita, por eso no... Hasta hoy lo vio a conocer, ¿verdad? ¿Qué digo? Se emocionó cuando lo vio. ¡Hey! Le digo yo, vamos a esa casa, vamos a entrar a ver a quién encontramos ahí. Vamos a ver. Sí, yo le digo, vamos a ver. ¿Nadie imaginó él? Ay, abuelo. Dígalo, me viene pasando y yo, aquí lo veo yo. Es que él no me dio cuando pasó, ¿verdad? No. ¿Alguien lo conoció, abuelo? Me conoce, porque yo he contado cosas que viene algún día por aquí solo y ahora... Pero lo que es bueno, lo que es bueno es que el abuelo se aprenda los nombres, porque los nombres... Y si le preguntan mi nombre, yo creo que no se lo sabe. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo me llamo yo, abuelo? Está chido. Imagínense, yo que vivo con él, no sabe mi nombre. Yo me llamo Isaías. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama? ¿Isaías? ¿Cómo se llama él? Yo cómo me llamo. ¿Cómo me llamo? Vamos a ver. No se acuerda, abuelo. ¿Yoni? Se me llamo el nombre. ¿Yoni? ¿Yo? ¿Yoni? ¿Yoni? Eso. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo? ¿Isaías? 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 ¿Yoni? Eso, mucho gusto, mucho gusto. Con amor y paciencia. Yo he pasado desesperado, hombre. ¿Dónde andará? No sé, no digo nada. Bien tarde salgo y mire ahorita a descansar. Yo dije, ¿de plano se fue para? No, todavía no. Yo sabrá cuánto, hijo. Yo sabrá cuánto, pero sí. Que huele, hermana. Hasta saber que no, abuelo. Yo el día que yo me vaya, yo me voy a ir a despidir de ustedes. Sí, pues. Sí, yo no me voy a ir así por así, digo. Tengo tiempo con él. Pero no se le hace conocido aquí, abuelo. ¿No? Él, él ya ni conoce su propia casa. Porque por allá, ven, pasaba él cuando íbamos a la finca. En otra cuadra. ¿Habrá pasada? Allá pasaba, no se acuerda, porque ahí teníamos el paso para la finca. Desde cuando ya no trabajamos ni uno de los días aquí en esa finca, este, cerraron el paso ahí, los de la finca. Sí, pero aquí iba, yo vivíamos por allá. Yo vi a veces que, como yo vivía allá de mi papá, en la entrada, agarraba yo y cruzaba por allá. Me lo hallaba él, que iba, para allá. El abuelo Valdemar siempre lo pasábamos recogiendo allá en la finca. Porque él vivía con la vista. Vivía con la vista, pues no se llamó juntos. Para allá. Estamos hablando del 2012. 2011, 2012, por allá. Todavía andas, viejito, ahí. En la mañana. Que también para allá, para usted. Mire, usted para allá, todos los para allá, hizo una botadera de espada. Ahí, yo, y no, vea que, vea, que palas son ustedes. Ah, le fuimos, ajá, ahí, para allá. No, esos para allá. Pues no vieron tragedias. Pues dicen que para cocares, sí. Viendo con cocares, sí hubo eso. Yo ayer fui a Moratán. Y veníamos, papá. Pero yo ya había visto la nueva zona negra que iba levantando. Y le iba a quedar de morar a su vida, digo, porque ya estuvo de que nos va a agarrar el agua, güey. Entrando, y vamos, si yo a empezar me sentaría, cuando vi que se vino la, pero la nueva zona negra, ya se vino el agua, güey. Y fue para que se fuera la luz y es hora que no ha venido. No ha venido. Uy, la mañana le dimos una palazón y ya había una casa allá, güey. Pero palos grandes, güey. Esa seiba, digo yo, que tenía tal vez unos 200 años, sino más, tal vez. La voy a postre. ¡Enorme! Le llegó su día. La votó. Su día. La roncada, la hizo. Ah, sí. Sí, el aire. Esa tormenta estuvo. Aquí hizo destrozos, aquí en esta isla de allá, por donde viven los gemelos adelantitos. Le cayó una casa, un palo encima. Sí, me di cuenta. Y las heridas estaban durmiendo las gentes y cayó el palo encima acá. Ajá. Y de ahí atrás, no se mató. Qué bien. Puro milagro. Ahí le fuimos, le fuimos, le fuimos, un palazón que hay tirano. Bueno, entonces, ya después. Yo me puse a platicar y no sé. No, y es bueno hablar sobre los acontecimientos de nuestro alrededor. Quisiera que me explicara un poco cómo va, cuáles son sus planes. Creo que usted lo ha dicho en los en vivos. Yo en realidad no he visto los en vivos, pero me gustaría que nos comparta aquí cuál es su propósito. Oh, ¿de la rifa es usted? Ok. Fíjese que yo no sé realmente, ¿verdad? Pero ayer fui a verificar, creo que los gemelitos dijeron que ellos iban a ir uno con una hermana y otro con otra hermana. Ajá. Y yo me puse, de verdad, en duda y dije, pero, ¿qué dirían, así va? Me puse en duda y fui a preguntarle a la hermana, porque yo ya le había preguntado a la hermana, creyendo de que, de que tal vez ellos de la emoción han de haber dicho así. Y ayer me fui a verificar otra vez con la hermana y la hermana me dice, no, me dice que iban a estar, pues, mire, pues, dígame la verdad, le digo yo, porque yo no puedo estar promoviendo una rifa, le digo yo, para, como para mejorar la situación, le digo yo, y que ellos tal vez en otro video están diciendo que van a ir uno con una hermana y otro con otra hermana. Le dije, entonces, el mentiroso quedo yo, le dije, es lo que menos quedo yo, es eso, le dije, pero, cuénteme, dejé cómo está la cosa, le dije, pues, es así, mejor tomamos la decisión y repartimos lo que ya hay en los dos. Si uno sabe ir con una, le damos una parte, y si el otro sabe ir con una otra, pues, le damos la otra parte, y a que ellos decían qué hacen. Le dije yo, no me dije, si aquí se van a quedar, no sé, no sé, realmente, pues, sé qué. Qué vayan a decidir al final. Yo lo que estaba hablando ayer con quienes ya mandaron para sus listas es de que vamos a terminar los números y vamos a ver en estos días. Yo no les voy a decir nada, no les voy a mencionar nada a él referente de qué van a hacer, sino que los voy a dejar y a ver qué hacen en estos días. Tomen la decisión de irse uno con un hermano y el otro con un hermano, entonces pueden hacer eso. Una parte para uno y otra parte para otro. Porque, ¿para qué me voy a poner a mejorar ahí si no van a vivir ahí, verdad? Que sería un gasto innecesario, verdad? entonces esa es mi decisión los números faltan bastante porque ponganle que había unas amiguitas que habían dicho que iban a mandar pero no sé si tuvieron algún atraso, no sé, yo no sé quién para juzgar, la verdad pues a ley eso es voluntario pero me habían apartado sus listas y hasta el día de hoy que no no me han dicho nada, no me han llamado entonces no sé ya con eso nos hacían falta como 14 números pero como no se reportaron yo mejor voy a tomar la decisión de venderlos ponerlo mejor así a ver a quien quiere apoyarnos y quien quiere colaborar la verdad que la rifa les voy a contar del inicio la rifa nosotros la empezamos a hacer para Don Romeo pero llegó el caso de Doña Juanita nos impactó creo que a todo el mundo que vio el video le impactó el caso de Doña Juanita entonces nosotros dijimos bueno vamos a a mejor darle la oportunidad de apoyarnos a Doña Juanita que pues ella sí lo ameritaba verdad y no Don Romeo pues dijimos Don Romeo pues él ya puede salir a trabajar un ejemplo dijimos nosotros y tomamos esa decisión no porque la rifa se empezó con Romeo no sé si puedo mostrar qué es lo que estamos rifando puedo mostrar les voy a mostrar qué es lo que estamos rifando porque muchos ya vieron mis en vivos y todavía me preguntan qué es verdad pero es que como en el primer en vivo enseñé pero ya es los demás no entonces voy a mostrar qué es lo que estamos rifando miren es una una estufa una estufa pero aquí creo que no va a acabar completamente nueva voy a enfocarla aquí está chulo esta color no no está utilizada nuevita de paquete de paquete ah sí está chula está nuevita y es la que nosotros pues estamos este rifando verdad para bueno recaudar el fondo verdad para para estos muchachos ajá voy a ir a meter este mucho me preguntan eso para qué qué es el premio el premio es ese nosotros dijimos que íbamos a hacer 100 números nomás 100 números y que de esos 100 números eh bueno lo que se recordaron los 100 números iba a servir para apoyar pero de ahí doña Sandra Pérez envió una ayuda entonces ya ahí aumentó un poco más verdad pero ella nos dijo de que no quería números solo mandaba la ayuda esa ayuda la tenemos ahí eh Marilyn pues ya compró sus números Cari la güera también ya ya compró sus números y otros amiguitos habían dicho pero no se reportaba o sea yo no puedo hacer una rifa si no me la han pagado ¿me entiende? entonces eh mejor botón voy a tomar la decisión es mejor si alguien que vaya a ver este video toma la decisión y dice yo quiero tantos números ahí lo puede hacer llegar con con siempre va a ser el proyecto entonces si o sea yo lo tengo en mente ¿verdad? pero como le estoy diciendo ahorita yo no le voy a mencionar nada ellos voy a dejar pasar los días para ver que hacen ellos por lo menos hay que esperar a ver por lo menos un mes ajá yo lo voy a estar observando y viendo a ver que hacen si yo miro que siguen ahí anda le echamos el proyecto adelante ¿por qué? ¿por qué no? ¿verdad? bueno entonces yo le voy a hacer la entrega ahorita de de un dinerito que hace días pero usted ya sabe que no hemos podido llegar a un acuerdo pero ahora ¿verdad? yo me vine acá a entregarle doscientos quexales de parte de esa bella pareja de España España de Elisita y José doscientos quexales para ahí está ajá que fue Elisita ¿verdad? ajá ok mil gracias Elisita por esa colaboración hacia los gemelos en nuestros planos está hacerles lo que pues estamos deseando en nuestro corazón ¿verdad? pero como les digo ¿sabes cómo se murió ella? pues se descontroló todo se descontroló todo no sé si emocionalmente han dicho ellos algo no sé pero yo creo no sé si vaya a ser más en observar mejor antes de comenzar a hacer algo que tal vez lo vaya a aprovechar alguien más que no queremos ¿verdad? sinceramente hablemos la realidad porque vamos a hacérselo a alguien que no sean los gemelos ¿verdad? así pues para ellos es que estamos recaudando ¿verdad? entonces lo voy a tener en observación si yo miro de que que ellos ya definitivamente no van a vivir ahí entonces vengo yo y hago esto que les estoy diciendo pero eso es grabado ¿verdad? un poco de dinero para un gemelo y un poco de dinero para el otro gemelo o se les compra algo porque dinero siento yo que si y ese punto le iba a tocar mira de que el dinero yo siento muchas veces que no es conveniente porque ellos están chiquitos y puede hacer de que tal vez el dinero no se utilice para ellos ¿verdad? ya que pues como hay una necesidad ya vienen y se compran otra cosa claro entonces ya los gemelos ya no aprovechan ya no aprovechan ¿verdad? yo los he estado viendo yo creo no se si me equivoque vi un video donde usted le fue a comprar ropa ¿verdad? muy buena idea yo ya había pensado eso pero gracias a Dios pudo hacerlo usted eso es una bendición porque si yo les estaba viendo su ropita a ellos y su ropita estaba bastante mal pues gracias a Dios ya usted pudo hacer realidad su sueño ¿verdad? eso es muy bueno eso es muy bueno bueno entonces ahí está si desean apoyar siempre a los gemelos con lo que sea su voluntad pues ahí puede hacerlo ya sea conmigo o ahí directamente con Johnny entonces llegamos al final de este video y nos vemos adiós 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 abuelo ¿cómo me llamo yo? ¿cómo se llama él? yo como me llamo ay abuelito no lo so no lo so yo no lo so